¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y es especialista de literatura oral y escritura en quechua e historia lingüística del quechua. Así que los dejamos con el video preparado por César Itier. ¿Qué es lo que se llama el quechua? El quechua es en realidad un conjunto lingüístico bastante diversificado hasta tal punto de que entre las variedades dialectalmente más alejadas, como por ejemplo el quechua de Cusco y el quechua de Ancash, casi no existe intercomprensión entre los hablantes. Podríamos decir por lo tanto que el quechua en realidad es una familia de lenguas y que existen varias lenguas quechuas. Existen potencialmente unas 10, 8 o 10 lenguas quechuas entre todos los países en que se habla este conjunto lingüístico. Redondeando las cifras, según los últimos censos, existen casi 600.000 hablantes del quechua o del quichua en Ecuador. En Perú son 3.800.000 más o menos, en Bolivia 1.600.000, a los cuales hay que agregar aproximadamente 150.000 hablantes del quechua de Santiago del Estero en el noroeste de Argentina y los 20.000 hablantes del Lingano en el sur de Colombia. Entonces sumando estas cifras llegamos a 6.200.000. Sin embargo, sabemos que estas cifras están subevaluadas porque los censos tales como fueron hechos, en primer lugar, no registran a las personas que aprendieron el quechua como segunda lengua en su infancia, en su adolescencia. Entonces podemos pensar que el número de quechua hablantes en total avecina los 7 millones, como máximo, yo creo. No soy lingüista, aunque creo que he adquirido los instrumentos o las herramientas de la lingüística que necesito para propósitos de investigación. Mis investigaciones las desarrollo básicamente en tres direcciones. La primera de ellas es el estudio de la literatura oral quechua y de la literatura escrita quechua antigua, digamos colonial y hasta principios del siglo XX, que concibo como una manera de contribuir a una mejor comprensión de la cultura andina o quechua presente y pasada. Un segundo campo de investigación es la historia social del quechua, combinando esta vez lingüística o, mejor dicho, dialectología e historia, también como una contribución a la historia cultural andina. Y finalmente también trabajo sobre el vocabulario sociopolítico y religioso quechua, también como una contribución a la historia cultural andina, el vocabulario tomado en su dimensión histórica, en su evolución desde el siglo XVI hasta la actualidad. Muchos colegas no lingüistas creen que soy lingüista porque trabajo a partir de una lengua indígena u originaria. Pero no es cierto, la lingüística se preocupa más bien por las lenguas como sistemas abstractos, incluso por el lenguaje humano en general. En cambio, para mí la lingüística es puramente instrumental. Mis investigaciones pertenecen más bien a la filología y la etnolingüística. La filología son cinco etapas, digamos. La primera es encontrar documentos, manuscritos o impresos en los archivos y las bibliotecas. La segunda es descifrarlos y transcribirlos. La tercera es interrogarse sobre sus constituyentes, el significado de sus constituyentes lingüísticos, el léxico, la gramática, la morfología, para acercarse a un entendimiento de estos textos, situándolos en su contexto, digamos, lingüístico histórico, en la etapa de la historia de la lengua a la que pertenecen. Luego, la cuarta etapa sería editarlos más bien y traducirlos. Y, finalmente, la etapa que corona todo este proceso es tratar de sacar a luz el sentido del texto, el sentido genuino del texto, situándolo en su contexto personal, histórico, literario, si es el caso, etc. Tratar de restituir textos que proceden de un contexto histórico, de un mundo de experiencias, de una percepción de las cosas muy alejada de la nuestra, es algo fundamental para nuestra comprensión de una etapa histórica, de otro mundo cultural. En el ámbito andino, yo diría que el fundador de la filología de las lenguas indígenas es Gerald Taylor, en particular, con su monumental edición, traducción anotada del famoso manuscrito de Huarochiri. En cuanto a la etnolingüística, podríamos decir que es una especie de filología de la palabra viva. La etnolingüística estudia el texto, la palabra, el discurso oral, actual, pero alejado de nosotros culturalmente, la filología estudia el texto escrito, alejados de nosotros históricamente y, por lo tanto, también culturalmente. La etnolingüística tiene la posibilidad e incluso la necesidad absoluta del trabajo de campo y también recurre a los instrumentos intelectuales de la antropología. Entonces, eso le permite plantear problemas que escapan del campo de observación de la filología, que son los problemas relativos a las interrelaciones entre lengua y cultura. Estudia el uso de una lengua para, por ejemplo, en la narración oral, los cantos, las adivinanzas, los sistemas de argumentación, el humor, los sistemas de cálculo, los principios fundamentales de la lingüística, la filología, la etnolingüística, deberían formar parte de la formación de cualquier persona que quiera dedicarse a los estudios andinos, sea en el campo antropológico o histórico. A muchos el estudio de las lenguas andinas les parece algo difícil, algo que no saben cómo abordar. Por eso es muy importante el desarrollo de la enseñanza de estas lenguas en las universidades, tanto de los países andinos como, bueno, las universidades extranjeras en la medida de lo posible. Espero haber contribuido a eso aquí en Francia, porque en el fondo creo que es, bueno, imposible entender debidamente o analizar, mejor dicho, debidamente un fenómeno cultural, histórico, sociológico, independientemente del idioma en el que se da o que se dio. Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la investigación sobre los Andes era al mismo tiempo, bueno, no estaban muy disociadas historia, etnografía, arqueología, y estas disciplinas daban un papel central al estudio de las fuentes escritas en las lenguas, incluso a la tradición oral. Me parece que fue la especialización disciplinaria, sobre todo a partir del mediados del siglo XX, digamos, expulsó las cuestiones lingüísticas de la historia, de la etnología, de las distintas ciencias sociales que se formaron como tales en ese momento. Y la historiografía andina, incluso en su variante etno-histórica, que sin embargo se da como meta la de encontrar la palabra de los andinos a través de la documentación, creyó que las cuestiones relativas a las lenguas originarias no formaban parte de su ámbito de estudio, sino que eran el campo especializado de la lingüística, como lo decía antes. Por otra parte, yo me pregunto si esa desatención hacia las lenguas indígenas, que me parece haberse afirmado más a partir de mediados del siglo XX, no tiene que ver también, en cierta forma, con un cierto sesgo colonial que existe como hábito en las sociedades de los países andinos y que se habría filtrado en la investigación, incluso entre los investigadores extranjeros. Me parece que eso está cambiando, bueno, sobre todo a partir de la generación después de la mía, particularmente entre los antropólogos. Varios de ellos, jóvenes, aunque de origen tal vez no andino, o no hablantes de la lengua en todo caso, han adquirido un manejo práctico, por lo menos en un nivel básico avanzado, digamos, de la lengua, que les ha dado buenos resultados y les ha permitido realizar investigaciones novedosas. También se debe al desarrollo de la enseñanza del quechua, en particular en las lenguas, en las universidades de los países andinos y del extranjero. Y también creo que está apareciendo ahora una nueva generación de andinos quechua hablantes y aymar hablantes también, que han hecho estudios superiores y que también a su vez se dedican a la investigación y que pueden aportar, gracias a su competencia íntima en la lengua, una renovación realmente importante en sus campos de estudio. En primer lugar, las fuentes escritas en quechua y en aymara, aunque no son tan numerosas como las que existen, por ejemplo, en náhuatl para México o en algunas otras lenguas de México, no son desdeñables en cantidad. Estimaría que si juntamos todas las páginas escritas en quechua entre el siglo XVI y fines de la colonia, llegaríamos a 8 o 10.000 páginas, lo cual no es poco. Doy solo un ejemplo de lo que existe y de lo que se podría hacer, por ejemplo, en los sermonarios de Francisco de Ávila y Fernando de Vendaño, que son enormes sermonarios de 700, 800 páginas de mediados del siglo XVII, en que los autores se dedican a refutar la religión andina. Entonces, encontramos esta religión descrita en sus propios términos y en su propia lengua. Y eso nunca se ha explotado para el estudio de la religión andina antigua. Aún las fuentes en español contienen, como lo pueden imaginar, muchísimo vocabulario procedente de las lenguas indígenas, en particular del quechua. Bueno, la etnohistoria que buscó en las crónicas, las visitas, los procesos, los documentos administrativos de la época colonial, el eco de la palabra andina, de la palabra indígena, ha desatendido no solo los textos escritos en estas lenguas, como lo decía, sino también un verdadero estudio del vocabulario andino indígena presente en las fuentes que utilizaban y que es muy numeroso. Bueno, es cierto que en los escritos de los historiadores constantemente encontramos mencionadas palabras como Inca, Panaca, Huaca, Malki, Capac, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es una especie de ropaje artificial, porque en realidad los autores proyectan sobre estos términos, significados que pertenecen a su equivalente de traducción, en español, en inglés, en lo que sea, y no hay verdaderos intentos por aprender lo que fue el significado original de estos términos. A pesar de muchos esfuerzos que se han hecho, predomina todavía una comprensión hispanoparlante del llamado mundo andino. Pongamos un ejemplo, cuando la etnohistoria, como se dice, habla en cuanto a las sociedades andinas del periodo prehispánico final de etnia, jefatura, reino, provincia, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo, pues, utilizar estos términos nos permite entendernos entre nosotros, permite también la comparación con otras áreas culturales, pero no deberíamos preguntarnos, en primer lugar, qué términos y qué conceptos utilizaban los andinos de esa época para designar su propia, o referirse a su propia organización sociopolítica, y las fuentes existen para ello, pero casi no se ha hecho. Quisiera agregar que una parte de la población de las repúblicas andinas actuales está ligada por herencia, a través de la lengua, o de las lenguas, que he hecho a Aymara y otras, al mundo sociocultural precolonial. Es decir, que se mantienen discursos, prácticas, derivados del fondo cultural amerindio. Digo derivados, eso no significa que han permanecido idénticos, ni mucho menos, por supuesto. Han cambiado a todo nivel. Sin embargo, hay un hilo de transmisión que une a los andinos actuales con los de hace, digamos, cinco siglos o tres siglos. Los incas, para tomar un ejemplo, no son para los andinos lo que son los griegos y los romanos para los europeos. La distancia histórica es bastante menor. El quechua no es para los andinos lo que es el latín para los hablantes de las lenguas románicas. La distancia también histórica y cultural es menor. Por supuesto que el quechua ha cambiado en cinco siglos y hay que estudiar esa evolución. ¿Cuánto pierde el investigador, incluso el investigador historiador, al privarse de esa familiaridad, de esa intimidad con la lengua y con sus hablantes actuales? Yo creo que eso es mucho. Tengo la impresión, además, de que los quechua hablantes de hoy, que leen los trabajos de los investigadores, porque ellos también van dedicándose a investigaciones, perciben a veces esa falta de intimidad en los escritos de las generaciones anteriores. Es imposible elaborar un método de quechua sin hacer investigación. Un método de quechua es forzosamente el producto de una investigación sobre la lengua y la cultura que nos hace avanzar en la comprensión de esta lengua. Doy un ejemplo. Cuando empecé a estudiar el quechua hace mucho tiempo, lo hice solo descifrando, tratando de descifrar textos con gramáticas y diccionarios. Y puedo decir que las gramáticas, entonces, a mi disposición, estamos en los años 80, no me permitían resolver problemas de comprensión que me planteaban los textos, porque las explicaciones, el análisis de la morfología, sobre todo verbal, que encontraba en estas gramáticas, era insuficiente, muy fragmentado. Cuando uno trabaja sobre textos, es decir, contextos precisos, muchas veces el contexto de uso de la palabra no corresponde a la explicación parcial que se encuentra en la descripción gramatical. Incluso todavía cuando traduje y publiqué textos teatrales cusqueños de principios del siglo XX, todavía existía para mí, en mi comprensión de los textos, una especie de zona gris imprecisa. La dificultad y al mismo tiempo el interés del quechua, del aprendizaje del quechua, reside mucho en el hecho de que consiste en la adquisición de categorías gramaticales muy diferentes de las nuestras, que son también categorías de pensamiento, que revela percepciones del mundo, de la experiencia humana, diferentes a las nuestras. Y espero que el método que hemos publicado, Runasimita Yachasun, con mi colega Zenobia Ortiz, contribuye o representa un progreso en nuestra comprensión de la morfología del quechua. Mi trabajo de campo sobre literatura oral lo hice en una comunidad de la región de Cusco en la década del 90. Me ayudó, por supuesto, a aprender mejor el idioma, en primer lugar, claro, a nivel de comprensión y de práctica oral, porque antes yo había aprendido el quechua como un filólogo, aprender latín. Entonces, ahí recién aprendí a hablarlo, pero también me permitió descubrir muchos aspectos pragmáticos que no están, o muy poco, en las gramáticas y que tratamos de introducir en Runasimita Yachasun. Puedo dar solo un ejemplo muy básico. Al inicio, en la comunidad en que realizaba este trabajo y donde mis interlocutores eran todos personas monolingües cuya vida yo compartía durante ciertas temporadas, me hacían, obviamente, muchas preguntas y me preguntaban, por ejemplo, Yach-tan-chis-pi, yama-kanchun. En tu pueblo, tu tierra, tu país, hay llamas. Pero al decir Yach-tan-chis, Yach-tan-chis-pi, literalmente, en nuestro pueblo, utilizando el sufijo del nuestro inclusivo, yo no los entendía. Yo entendía que me decían, en nuestra tierra hay llamas, ¿a qué se referían? Les hacía repetir y los dejaba en el vacío porque no entendía lo que me querían preguntar. Lo que pasa aquí es que, en un contexto de interacción amable y cortés, el hablante puede usar con su interlocutor, o referirse a su interlocutor, con las marcas que expresan la persona de nosotros, inclusivo, porque es una manera para el hablante de implicarse en lo concerniente a su interlocutor, mostrando su implicación, su interés absoluto en lo relativo a su interlocutor, como si fuera también propio de él. Por eso también este libro contiene muchas observaciones sobre fórmulas de cortesía, agradecimiento, gentilicios, interjecciones. Y a través de todo este material, diálogos, textos de lectura, ejercicios sobre todo, explicaciones, observaciones, finalmente tratamos de restituir un universo discursivo que constituya una introducción a la cultura quechua, a la cultura andina, por lo menos de cierta zona, que es la zona de Andahuaylas en este caso, a través de la lengua. Gracias. Gracias. Queremos agradecer a César Itier y al Instituto Francés de Estudios Andinos por haber organizado esta charla sobre el estudio científico del quechua y su enseñanza. A continuación, tenemos la siguiente actividad titulada El Método, Programas Digitales de Divulgación Científica a cargo del periodista, productor y presentador de la televisión española, Luis Quevedo. Así que regresamos a las 3 pm. Regresamos en unos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.